El Circo Barecay El Boca a Boca, que le gusta a la gente La gente ha salido muy contenta, por suerte Del espectáculo, han ido a disfrutar Desde el más chiquitito hasta el más grande Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a verlo La verdad, imperdible Super recomendable No lo digo porque, bueno, porque estén ustedes acá Bueno, me reí muchísimo con el payaso Disfruté mucho del número del Hombre Araña Bueno, y los chicos, por supuesto Se entretienen Más de una hora dura el show, así que Espectacular Bueno, y esta semana, ¿cómo vienen con la agenda? Mirá, a partir de hoy Función 21 a 30 horas El viernes también, 21 a 30 horas El sábado y el domingo Lo hacemos con tres espectáculos Tres funciones, a las 16 18, 30 y 21 a 30 horas Tres espectáculos el sábado Y el domingo Así que disfrutar del circo es una opción distinta Así como vos decís, para los más chiquitos Y para los más grandes también ¿Por qué? Porque tenemos las aguas danzantes El Hombre de Goma Que es una de las atracciones también del circo Baracay El Globo de la Muerte Un poco de adrenalina en lo que es el espectáculo En esa gran esfera metálica Donde andan los motociclistas a toda velocidad Sí, mucha adrenalina y risa sobre todo Los que quieren ir Pueden comprar entradas anticipadas ¿Cómo es el sistema? ¿Qué es lo recomendable? Mirá, tienen las boleterías habilitadas A partir de las 10 de la mañana Y hasta las 6, 7 de la tarde Pueden ir en cualquier horario A buscar sus entradas anticipadas Igualmente pueden espiar un poquito al circo En la fanpage del circo Baracay Ahí van a encontrar promociones, descuentos Sorteos de entradas también Y bueno, qué decirte No hay excusas para ir al circo Sí, ¿cuánto tiempo se van a quedar en posadas? Mirá, queremos quedarnos todo el mes Todo este mes Así que todavía tenemos tiempo Todavía recién estamos llegando La verdad que nos han recibido de la mejor manera La calidad del público En cuanto a las funciones Es increíble Se prenden a todas las ocurrencias del payaso Y bueno La temporada recién empieza Sí, recién comienza Así que aprovechar Y bueno, el clima se presta también Para ese tipo de espectáculos Unos días espectaculares La verdad que sí Sí Bueno, y vamos a aprovechar que tenemos al payaso acá El payaso era ¿Payaso cuánto? Poca pila Poca pila Sí Pero bueno De poca pila no tenés nada Porque ¿cuántos shows haces en el espectáculo? Como 4, 5 5 entradas Y algunos lo haces solos Y otros acompañados Bueno, ¿y cómo es esto de hacer reír? ¿Es fácil? Y es divertirte Tratar de divertirte Y hacer que se diviertan los demás ¿Te preparás para los shows? Sí, doy vuelta ahí por atrás del escenario Voy y vengo así como 10 veces Haces reír a tus compañeros primero Delante de escena Delante de coordinado Y bueno, detrás también Porque detrás de coordinado Siempre existe ese humor Ese compañerismo ¿No es cierto? Donde todos nos ponemos nerviosos Antes de entrar un poquito a escena Entonces a veces nos descontracturamos Un poco con poca pila Claro Detrás de lo que es coordinado ¿Cómo es la preparación para el espectáculo Del hombre araña? El hombre araña te cuento Que bueno, él hace un show En una rueda gigante Un péndulo de la muerte Que se llama Bueno, con el otro hombre araña El hombre araña negro Y después hacen una pelea Bueno, entre los dos Donde bueno, siempre termina ganando El hombre araña rojo El bueno El bueno Pero es un número de mucho riesgo también Para que los grandes también aprecien La dificultad en cuanto a la destreza En el aparato El aparato es algo muy grande Y muy alto también Sí, bueno En general en el espectáculo Yo que tuve la oportunidad de ver Se ve mucha adrenalina Mucha fuerza En muchos de los números Que tienen que tener Y mucha destreza La mayoría son jóvenes Por lo que se ve Del staff Del circo ¿Cómo es la preparación? Hace mucho tiempo Que están preparándose ¿Cómo es Antes de cada show La preparación también Para que los números no fallen? Mirá, ahí no tiene que existir margen de error En cuanto a problemas técnicos Entonces, antes de cada show Por lo menos se prueban Lo que son los aparatos Lo que son el motor que eleva a las chicas A toda altura de la carpa Porque el circo Hasta la cúpula Tiene 12 metros de altura Y ahí parte de las chicas En cuanto a la chica La trapecista O la chica que hace el aro Suben a unos 6, 7 metros de altura Muy, muy alto Y bueno Todo se prueba Antes del espectáculo El motor que eleva a los chicos A toda altura de la carpa Y durante la semana Igualmente se ensaya Se hacen preparaciones físicas En cuanto a los que tienen Mucha destreza física Es seguro, digamos Es seguro para todos Porque también El público Es como que está ahí La rueda de la muerte Así se denomina El de las motos Que giran en círculo El globo de la muerte El globo de la muerte Bueno, siempre preparamos las motos Las probamos antes de cada espectáculo Para que nada falle Para que no tengamos margen de error Son, a ver Son fierros Como uno le dice Pueden Siempre estamos expuestos a todos Pero tratamos de que No haya ninguna falla Porque donde hay una mínima falla Se apaga una moto Andando O un error Claro, es un riesgo Puede ser un golpe Un golpe muy fuerte Sí Imaginate que bueno Es una esfera toda de metal Donde no caes en el pasto Caes en los hierros Y bueno, es muy duro Pero llevamos todas las protecciones De los motociclistas Para que todo salga bien Igualmente no hemos tenido No se asusten No hemos tenido accidentes feos Todo se prueba Y se hace previamente Para que todo salga bien Bueno, imperdible realmente Recordanos por favor Nuevamente los horarios Y los días Hoy jueves 21 a 30 horas El viernes también 21 a 30 horas El sábado Y el domingo A las 18, 30 Y 21 a 30 horas Un espectáculo distinto Mucha gente joven Mucha destreza física Van a poder encontrar Un espectáculo de primer nivel Una puesta en escena Muy linda Así que los esperamos a todos Bueno, muchísimas gracias Y bueno, recomendable realmente Muchas gracias